Ahora el vídeo. Está grabando, eh. Vale, que se te va. Claro, es que cuando se mueve es cuando más se le tira, ¿sabes? Cuando se mueve. Si no se mueve, mira, 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 mira. Ahora he cogido como la codornil. A ver si un día podemos echar un conejico. Me mandé a uno que vendía, pero no me ha contestado ni nada. ¿Vale? 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 Mira. ¿Vale? 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 Para cerrar? ¿Vale, no? Lo mismo sitio, ¿vale? Al pausa de alto Al pausa de alto